entonces bienvenidos a otro vídeo más vamos a proceder a agarrar los numeritos para ver cómo va a quedar a quedar conformados las parejas después de los ojos se puede ir así para que los cuatro participantes los ganadores o también digamos de la que gane de cada pareja digamos son los que van a participar en la rifa de ese también se podría hacer así así el último que quede y la que me gana a mí salgo yo ella se queda como para como para el premio del único ganador va a ser esto en eso las deja trabadas en el lodo guapo de nada le va a servir a ver miguelito caro tramposa yo ya estamos destinados yo tengo otro uno Bei otro después el 3 pues entonces vamos No se vayan, vamos nosotros de vuelta con el niño Así pensamos que el día que se va a ganar a los bichos Los carapoyeros, los carilleros Pero que están diciendo en los comentarios La noemía es la ruta Si, porque yo hice el todo por tanto Pero se le decía y dejaba de inflar para hacerle caso a la teta La choyuda La choyuda la van a poner, no le llevan así Si que ya se lo llevan así Si ella no se le ha tratado No me dieron a pasar tú por el sol Pero la Claudia dijo que es la choyuda usted Porque yo pensé que nosotros no íbamos a ganar Porque primero me sojate Osea y cuesta Y después costó Reventar la primera vejiga Es que nosotros Inclamos muy chiquita Y cuando la vejiga sigue muy chiquita Puesta reventarla Se la tiza más Vaya vamos pues Vámonos, vámonos, vámonos Y el otro, ah no, jalamos juntos Si No Tienes que hacerlo todos Tienes que hacerlo todos No, porque primero va ella y después 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 yo y así Ajá ¿Quieres a los uno? ¿Ustedes dos? ¿Yo? ¿O yo? Ajá ¡Vamos ejercito! Mira a los dos primero, tíganme Vale, espérame Mili Dos 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 cuadros, dos cuadros Dos Uno Cinco ¡Cinco! Pero denme espacio Porque quiero grabar Dos Tres Cuatro Cinco Empáquenle la cara a los bichos Porque le están buscando solo la panza Si espérame ahorita Agarra la cinta y agarra la cinta Cuatro Dale, dale, dale Qué leal desgraciada Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Agarra la cinta y agarra la cinta Voy a poner la pata ahí para Ya te digo, ya te digo, ya te digo Cuatro Cuatro Un, dos Tres Iguales Tres Uno Dos Tiero Dos Dos Tres Cuatro Sí Tienesot, closing Tres Uno Tres Tres vamos a 3 3 3 1 te tiene que caer Gerson si mire, te tiene que caer 2 bueno yo no avanzo ajá te tiene que caer ajá hija ese no se vale porque lo tiraste hasta allá quizás 2 trato de lo de tirar más pequeño aquí es lo más difícil lo mandaba allá para el cielo y fuera bueno haberlo hecho así si te caía no se, regresarte eso no hubiera sido bueno ah también podemos empezarte regreso y volverlo a hacer esto es como una prueba de sonido si claro verdad explíqueme nuevamente si llegas hasta aquí y te caes hasta aquí vas a retrocederlo se ya te falta como uno depende como te caiga me entendes si 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 vaya a hacer una prueba de sonido gente si y nosotros estamos modificando todos los huevos cuatro, cuatro uno como en papel este es muy lejos trátenlo de tirar despacio para que no se les vaya muy hasta uno, dos, tres trátenlo como de tirar despacio para que no se les vaya para que siempre como que quede acá uno, uno, uno uno, uno, uno uno, uno cuatro 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 cinco a ver si te caen tus dos es una suerte 1,2,3,4,5,6 ganó esa fue pura suerte aquí ya me descalifico automáticamente va a ver en el siguiente ronda pero y esa vejiga ¿por qué la linda? por eso porque la semental vaya al número dos vale entonces vamos con el grupo número número dos vale y esto es una vejiga que nos trajo a completed Sí. 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 Ajá.